Somos cobardes De no animarnos a decir lo que sentimos Disimulando ante la gente un amor que ya no existe Es evidente que no te importa ni siquiera lo que vivo Cuando te hablo ven tus ojos el hastío Todo es tan frío cuando te miro No queda nada del gran amor que hasta hace un tiempo nos tuvimos Hoy la rutina protagonista principal de nuestra vida Nos va dejando sin darnos cuenta caer a los abismos Cuando tu boca al alumbrar me hace mi boca Todo es mentira día tras día En nuestra cama la indiferencia tiene un sitio preferido Noche tras noche cuando me hago la dormida Cierro los ojos y pienso en otro Sin decir nada Porque sabemos como siempre en la mañana Nos miraremos sin cruzar una palabra Y seguiremos Somos cobardes Somos culpables 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 Entre los ojos nuestra mentira Me vuelve el veneno de mi estúpida agonía Es verdad la indiferencia Tiene un sitio preferido Noche tras noche cuando me hago la dormida Entre los ojos y el sol dentro Sin decir nada Porque sabemos como siempre en la mañana Nos miraremos sin cruzar una palabra Y seguiremos Somos verdes No verdes No perdas ¡Aplausos!